Muy bien amigos, continuamos en nuestra mañana, mañana de este lunes 23 de marzo de 2020. Venimos anunciando en redes sociales que vamos a hablar con una persona que vive en España para conocer cómo se está combatiendo así esto que nos preocupa a todos, no sólo a nosotros los argentinos, sino al mundo entero, que es el coronavirus. María Saradel, un gusto saludarla, ¿cómo le va usted? Buen día. Hola, buenos días. Bueno. Bien, bien. Un poco nerviosa. Un poco nerviosa. María, ¿vive en Valencia usted? Sí. Yo soy de un pueblo de la costa, al lado de Gandía, pero ahora vivo en Valencia porque estudio aquí. ¿Nació en España? Sí. Nació en España. Bueno, complicada la situación actual, además está decirlo, nos gustaría conocer cómo se está viviendo allí en España ante un momento tan crítico como el que el mundo está atravesando, María. Bueno, es complicado para todo el mundo, pero España ahora mismo está bastante mal. La gente psicológicamente creo que no está preparada porque se hace muchísima vida fuera. Y bueno, hay muchas campañas a través de Instagram, de Facebook, de otras páginas para que la gente esté entretenida, para hacer deportes. Como se cancelaron tantísimos festivales y charlas y conferencias, tú puedes acudir a un concierto en privado desde tu casa. Y yo creo que eso está ayudando muchísimo a la gente joven, a los pequeños y a los mayores. ¿Y han tomado conciencia finalmente que hay que quedarse en su hogar así? Bueno, llevamos 60.000 multas y 600 arrestos en todo el país por incumplimientos en las restricciones de movilidad. Así que depende de la gente. Hay personas que están muy atacadas, muy asustadas, están teniendo ataques de ansiedad incluso. Y luego hay personas que se lo están tomando completamente como si no pasase nada y como si fuese todo un abandono. Es decir que esto... Creo que deberíamos estar en el punto en medio. No solo pasa aquí en Argentina entonces, María, también allí en España, ¿no? Sí, sí, sí. Y también depende del país. La situación en Italia está un poco más complicada que allí en España, ¿no? Sí. Es que personalmente yo pienso que nosotros en España tenemos la suerte de gozar de una de las mejores redes sanitarias de Europa e incluso del mundo. Entonces, en Italia no están tan preparados como podemos estar aquí. Aunque deberían haber cerrado tanto en Italia como aquí las fronteras y haber tomado medidas muchísimo antes. Por eso están tan mal. Esa es una ventaja que tenemos nosotros aquí, María, en Argentina, que al conocer la situación de ustedes, de los italianos, ni hablar de China, se decidió eso un poco antes, ¿no? Sí. Y me parece que es lo que se debería haber hecho en todos los países. En Europa ya hay muchísimos países que empezaron a hacerlo. Por ejemplo, no sé si era Hungría o Rumanía. El otro día lo comentaba con una amiga argentina que vive en Inglaterra. Que tenían 10 casos de contagios y cerraron fronteras. Y ahora tienen 30 casos. No tienen cientos y miles. En Rumanía lo mismo. En Rusia también. Son países que igual en las ciudades sí que pueden tener mejores medios. Pero luego todo lo demás es muy rural. Y si ahí estuviesen afectados, no estarían preparados para nada para combatirlo. Entonces, han hecho muy bien previniendo y cerrando fronteras y tomando medidas. María, ¿y en su caso personal, usted hace mucho tiempo que está dentro de su hogar? A ver, yo empecé una semana antes. Yo tengo a mi madre enferma, tiene problemas pulmonares y de inmunodeficiencia. Tiene leucemia y está ingresada al hospital desde hace 6 meses. Está bien, o sea, por suerte está en uno de los mejores hospitales de España. Tenemos la suerte de tenerla en Valencia. Y en una de las mejores plantas. Entonces, yo estoy tranquila por ella. Y empecé en España. La cuarentena empezaron primero en Madrid y luego, bueno, primero en Madrid y País Vasco. Y luego se extendió una semana después a todo el territorio. Yo viendo el panorama, cómo venía, dije, bueno, pues yo fui solamente un día a clase. Y los demás días me quedé en casa y ya tomé metidas. Porque si yo me contagió y contagió a mi madre, mi madre hubiese fallecido. Claro. ¿Usted se dio cuenta antes de lo que se venía entonces? Sí. Y no, a ver, no soy la única persona. Hay muchísima gente que también lo vio de lejos. María, hay mucho temor. Ustedes están relativamente cerca de Italia. Allí, no digo que es incontrolable, pero está bastante complicado con mucha gente que muere todos los días. Sí. Hay mucho temor porque, bueno, uno puede hacer la cuarentena, puede quedarse en su hogar, pero por ahí ve gente irresponsable que no lo hace y saben que ellos también no solo pueden contagiarse, sino pueden transmitir el virus. Pues como te he dicho antes, hay gente que prácticamente no ha salido de sus casas, hizo una macro compra al empezar todo esto y no ha salido de sus casas. Y hay gente que, de la vez, estoy ahora yo en mi apartamento, tengo el balcón haciendo el comedor y estoy viendo gente tranquilamente pasionando por la calle. Y hoy, debo decir que, aunque se hayan tomado más restricciones, he visto muchísimos más coches y muchísimas más gente por la calle. O sea, hoy hay más movimiento que los días anteriores. Sí, y no lo entiendo, no entiendo por qué se lo están tomando también. Increíblemente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te he dicho que, o sea, hay 60.000 multas en la primera semana. O sea, porque la gente no se lo está tomando en serio y 600 arrestos de gente que se ha ido a correr, otros se iban a esquiar. Ayer lo veía en la tele, un señor que se iba, un chico joven que se iba a esquiar. Pero ya no solo eso, es que en la primera semana, cuando recuerdo que las primeras semanas fueron solamente Madrid y País Vasco, muchísima gente madrileña que tiene su segunda residencia, por ejemplo, en la costa de donde yo soy, la costa mediterránea, se fueron tanto a la Comunidad Valenciana como a Murcia, como a la Costa Brava, que está en Cataluña, a sus segundas residencias, llevando la enfermedad a países, a comunidades y a pueblos donde prácticamente, por no decir, no había casos. Y eso es una falta de responsabilidad enorme que luego nosotros ya, luego ya se han tomado medidas. Luego ya sí que empezaron, cuando se extendió una semana después la alerta a todo el territorio, ya sí que empezaron a tener controles de policías, es más, para salir de Valencia, y a pasar por dos o tres controles. Estamos hablando de Valencia, no de Madrid, en Madrid están igual. Pero se tuvo que hacer desde un principio. ¿Cuál es la ciudad allí en España más comprometida con el coronavirus que tiene más casos? Perdona. Ah, la ciudad, vale. Madrid, me lo había apuntado aquí. Mira, en total tenemos 33.889 confirmados, ¿vale? Pero se concentra sobre todo en Madrid, que hay 10.575 casos, luego en Cataluña, que hay 5.925 casos, y luego en el País Vasco, que en un principio era también de los más afectados, porque el primer caso se dio en el País Vasco, que ahora está en el tercer puesto, que digamos que son 1.421. Son muchos. Pero la ciudad, Madrid. Son muchos, María. Sí, sí. Y es que si nos vamos al número de altas y número de fallecidos, no se va mucho. Tenemos 3.355 altas en todo el territorio y 2.184 fallecidos. No se va mucho de las altas y los fallecidos. Y lo peor viene a partir de... Por la tele solemos oír que dentro de dos semanas viene lo peor esta semana en la que viene. Pero yo he hablado con compañeros médicos, repito, mi madre está en el hospital, hablo con las enfermeras, con sus médicos, comento qué es lo que piensan ellos y dicen que en la televisión nos están mintiendo un poco, porque no va a ser hasta dentro de cuatro semanas que va a venir lo fuerte. O sea, de esta semana hasta dentro de un mes va a ir en creciendo. Y luego ya, depende de las medidas que se tomen, y si la gente se lo toma en serio, va a bajar. Ahora, es extraño lo que me está contando María, porque uno supone que a medida que avanza el frío, avanza el virus. Sin embargo, ustedes están de aquí a un mes teniendo temperaturas más altas que las que están teniendo actualmente, ¿no? Sí, pero es que al final, si yo estoy enferma ahora y soy asintomática, y me voy con mis amigos a un apartamento, porque como soy joven, a mí no me afecta, digamos, y yo me voy con mis amigos de parranda al apartamento de uno de ellos. Hacemos una comida, yo estoy infectada, infecto a todos los demás, igual uno de ellos sí que presenta síntomas un poco más fuertes, los demás piensan que tienen un resfriado y van a sus casas, van a casa de sus familiares, gente mayor, gente con niños pequeños, y a su vez, ya estábamos diciendo que es un virus altamente contagioso, que solamente por toser te puede estar contagiando. Y yo no sé que lo tengo, ese es el problema. Desde el segundo día que yo puedo estar contagiada, yo ya puedo ir a su vez contagiando a más personas. Ese es el peligro, que aparte de ser muy contagioso, ya desde un primer momento lo es. No es que tienes 15 días de incubación y a los 15 días que empiezo a presentar síntomas es cuando puedo contagiarlo. No, yo no lo sé y sigo contagiando a la gente. Entonces es normal. Si no se toman la gente en serio, es normal. Por eso, María, la importancia de quedarse en casa y no compartir nada con nadie, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que es muy importante la gente que nos tome broma, porque estamos ante algo que yo creo que en la sociedad actual no hemos vivido en ninguna parte. Tal vez en algunos países donde tienen algunos más problemas, en el tercer mundo están acostumbrados, pero bueno, allí tampoco se toman muchas medidas. Pero en, digamos, lo que es el primer mundo, no. No estamos acostumbrados a estar en casa en cuarentena y nunca nos hemos visto frente a algo parecido. No tenemos nada a lo que hacer alusión y decir, ah, bueno, tal. Entonces sí, que por favor la gente se quede en casa y que se lave las manos, que tenga gel desinfectante, que si no ha podido comprarlo, que lo haga, que es muy fácil, que busque, que hay una receta de la OMS, que es muy fácil. Que compre mascarillas si puede y si no, que busque hacerse mascarillas en casa, que es posible. Y es que es eso, es quedarse en casa, sobre todo, por favor. Porque tenemos gente mayor, tenemos muchísima gente mayor y yo no quiero ver fallecer a mi madre y seguro que usted tampoco quiere ver fallecer a su madre o a su prima, a su tía, a nadie. No queremos que nuestros familiares mueran. Entonces, por favor, responsabilidad. Yo digo, algo tan sencillo como quedarse en la casa de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba comentándolo hoy con mi suegra. Digo, ¿cómo puede ser que algo que es tan fácil? Sé que psicológicamente puede ser difícil, ¿vale? Para algunas personas que hacen siempre su vida afuera. Pero algo tan sencillo como estar en casa, ¿vale? Sobre todo en pueblos o en sí, bueno, en pueblos, en Argentina todos tenéis allí la gran mayoría jardines y no terrazas. Aquí es un poco más difícil en ciudad, digamos, porque solo tenemos pisos. No todo el mundo tiene un lugar, digamos, al aire libre donde desahogarse un poco. Pero teniendo tu casa, teniendo tu jardín, teniendo seguramente tu familia cerca, no salgas, quédate en casa. Y dentro de un mes o dos meses, cuando todo se calme, vamos todos de asado, vamos todos de fiesta. Pero ahora seriedad, ahora seriedad, por favor. María, hice una nota con un argentino que vive en los Estados Unidos, también con otro argentino que vive en Italia. Bueno, el italiano me pintó un panorama casi desolador, porque allí vive para colmo en el norte de Italia, que es donde la situación está más complicada, incluso en muertos, superando a los de China, increíblemente. Sí, sí, sí. Y ellos coinciden con ustedes, coinciden con las autoridades aquí en nuestro país, de la importancia de quedarnos en casa. Ayer me mandaron una foto de una joven pareja paseando a su niño por las calles de la ciudad en forma totalmente irresponsable, ¿verdad? Sí, yo también. Ayer lo vi, como yo tengo que ir al hospital, yo tengo el coche delante de casa, cojo el coche y voy, pero veo a la gente pasear. No, no están las calles llenas, pero no están como deberían de estar, que son desiertas. Y yo veía a un padre con su madre y sus dos niños, y nadie llevaba guantes, nadie llevaba mascarilla como total. No hay más gente en la calle, no sé, es que no sé qué se les pasa por la cabeza. Porque yo me lo he tomado muy en serio, y no sé qué se le pasa a la gente por la cabeza cuando hace esas cosas. Nosotros aquí escuchamos que se habría encontrado la fórmula trasladada en vacunas para combatir el coronavirus. ¿Ustedes tienen esa información también? A ver, se está estudiando. Estoy más o menos al tanto, pero estoy intentando también evitar la sobreinformación, porque al final, si no, la ansiedad crece y hay que estar un poco también psicológicamente sano. Lo que decían aquí en la televisión varios médicos es que están probando varios tratamientos que algunos, por ejemplo, no sé si en Alemania, han encontrado estudios que con medicamentos contra la malaria prevenían el contagio. Luego en España hay varias universidades con varios profesionales de los mejores que se han juntado y están buscando posibles vacunas. Pero eso hasta el año que viene, nada. Porque no es, Ale, yo hago una vacuna y te la pongo, porque tú tienes que probarlo. Tienes que ver si funciona, si solo para esa cepa, porque el coronavirus es una mutación. O sea, hay más. El COVID-19, hay más. Y además después hay que... Entonces, igual, perdón, sí. No, digo, hay que fabricar las vacunas en cantidad, en caso que alguna dé resultado, para empezar a vacunar, o sea, hoy por hoy, quedémonos en casa y esperemos a que se haga esa vacuna, no sé, se consiga. Sí, a ver, conseguir sí se va a conseguir. ¿Vale? Porque estamos hablando de una enfermedad que afecta al primer mundo. Entonces, sí, y está afectando no solamente a la gente pobre, sino a la gente rica también. Entonces, interesa. Y como interesa, la van a sacar. Y en un año la vamos a tener. Pero en un año. Y también están diciendo eso, que igual aquí, este invierno, ahora aquí estamos en invierno, acaba de empezar la primavera, pero las temperaturas tampoco son muy altas todavía. Igual ahora para verano dejamos de tener contagios y luego en invierno vuelve. Y eso puede pasar en todos los países. Entonces, eso, dicen que dentro de un año la pueden tener y la tendrán. Pero dentro de un año es dentro de un año. Mientras que si tú te contagias ahora y falleces ahora, ¿de qué te sirve la vacuna dentro de un año? De nada. Por eso hay que quedarse en casa y cuidarnos, ¿no? Sí, sí, por favor. María, ha sido muy amable, María. Un gustazo haber conversado con usted. Siempre es bueno. Nosotros vivimos en una localidad muy pequeña. Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Pero nos interesa saber cómo se vive el coronavirus en otra parte del mundo. Más que nada para que estas notas sirvan, para que la gente tome conciencia, se quede en la casa, no salga a pasear, como le dije que había recibido una foto ayer, que no piensen que es para... Hay gente que está lavando el auto en estos momentos en el frente de su casa. No entendiendo que no salir de casa es quedarse adentro, no salir a cortar el pasto o lavar el auto. Pero bueno, hay gente que lamentablemente todavía no lo entiende y por eso que creo su alocución ha sido para mí muy interesante. Y ojalá este tipo de notas sirvan para que todos tomemos conciencia, nos quedemos en casa y bueno, nos cuidemos y cuidemos a nuestros vecinos, ¿verdad? Pues sí, por favor. Por favor y muchas gracias. Usted también ha sido muy amable, Juan Carlos. Y un beso para todo Capitán Sarmiento y para toda mi familia, todos mis amigos. Que por favor que se queden en casa. Y que tengan cuidado no solo por ellos, sino por los demás, porque esto es una responsabilidad de todos. Que tal vez quedándonos en casa no lo curamos, pero sí lo prevenimos. María, muchas gracias. Muy amable. Igualmente. Gracias. Así conversábamos amigos y le agradecemos su gentileza a María Zarradel, una vecina que vive en Valencia, en España, contándonos cuál es la realidad que están viviendo allí. No demasiado diferente a la nuestra. Nosotros, mientras veníamos para acá, había gente lavando el auto afuera, cortando el pasto, cosa que no está permitido. Hay que quedarse en casa en la medida de lo posible, la mayor cantidad de tiempo posible, por no decir 100%, porque es la única forma hoy de ayudar a que el virus no se propague y no siga infectando a gente querida, a familiares, a amigos y a vecinos. No solo de Capitán Sarmiento, sino también del mundo entero. María Zarradel, desde Valencia, España. Antes habíamos hablado con un mendocino que vive en Nueva York, en los Estados Unidos. Y antes también con un argentino, Walter Nardini, que vive en el norte de Italia, quien también nos contó cuál es la realidad que están atravesando allí. Bien, quédate en tu casa, cuídate vos, cuida tu familia y cuidémonos entre todos. Bien.